Amsterdam. Solo con decir el nombre evoca imágenes, canales brillando bajo el sol, bicicletas apoyadas en los puentes y un espíritu de libre pensamiento que ha atraído a artistas y soñadores durante siglos. Pero esta ciudad, ahora tan cosmopolita, fue una vez un humilde pueblo de pescadores a la orilla de un río salvaje. El río Amstel, esa fue la clave. Fluyendo desde el este, proporcionó el alma para una pequeña comunidad que aprendió a aprovechar su poder. Estos primeros habitantes, almas resistentes que luchaban contra los vientos del mar del norte, construyeron sus casas en las orillas del río, pescando en sus aguas y transformando lentamente el paisaje. Pocos sabían que estaban plantando las semillas de una gran ciudad. Alrededor del año 1200 algo importante sucedió. Se construyó una represa. Parece simple, pero este acto de ingeniería lo cambió todo. La represa, construida a través del Amstel, le dio al pueblo su nombre, Amstel Redame, la represa en el Amstel. Más importante aún, trajo protección contra la furia del mar y permitió que el pueblo creciera en seguridad y prosperidad. Con la represa en su lugar, el comercio floreció. Los barcos, cargados con mercancías de tierras lejanas, ahora podían llegar a Ámsterdam de forma segura. Los comerciantes de la ciudad se enriquecieron, reinvirtiendo sus fortunas en la construcción de los canales y casas que aún definen el carácter único de Ámsterdam. Paso a paso, año tras año, el pequeño pueblo de pescadores se estaba transformando en un importante puerto europeo. El siglo XVII fue la edad de oro de Ámsterdam. La ciudad vibraba con energía, atrayendo a comerciantes, artistas y pensadores de toda Europa. Sus calles, entrecruzadas por canales, estaban llenas de vida y comercio. Barcos, con sus bodegas repletas de especias, sedas y tesoros del lejano oriente, llenaban el puerto. Ámsterdam era el corazón palpitante del comercio mundial. Este periodo de prosperidad sin precedentes fue impulsado por la compañía holandesa de las Indias Orientales, conocida por sus siglas en holandés, BOC. Fundada en 1602, la VOC no era sólo una compañía, era una fuerza de la naturaleza, un imperio comercial que se extendía desde el Cabo de Buena Esperanza hasta Japón. El éxito de la VOC fue el éxito de Ámsterdam y las calles de la ciudad estaban pavimentadas con las ganancias de sus empresas globales. La VOC nació de la necesidad y la ambición. Los holandeses, maestros de la construcción naval y la navegación, estaban ansiosos por desafiar el dominio portugués del comercio de especias. Las especias, esos sabores exóticos de las Indias Orientales, valían su peso en oro en Europa. Para asegurar su parte de este lucrativo comercio, un grupo de ricos comerciantes de Ámsterdam, juntaron sus recursos y formaron la VOC. Esta no era una compañía ordinaria. A la VOC se le otorgó el monopolio del comercio holandés con Asia, dándole un poder sin precedentes. Podía librar guerras, establecer colonias e incluso acuñar sus propias monedas. Esta extraordinaria empresa, respaldada por toda la fuerza del Estado holandés, zarpó para conquistar los océanos y mercados del mundo.